El pasado sábado 31 de agosto, el reconocido restaurante Da Bruno Bistró en Friusa, Bávaro, Punta Cana, fue el escenario de la entrega de certificados a los estudiantes que culminaron con éxito el segundo taller de comunicación integral. Durante dos meses, 11 estudiantes tuvieron la oportunidad de formarse en áreas claves como locución, animación, maestría de ceremonia, servicio al cliente, etiqueta y protocolo, relaciones públicas, manejo de redes y monetización. De aprender a crear un podcast desde cero. Fue impartido por los experimentados maestros Ramón Difo, Leonel Atavera, Ana Wilmer y Luis Miguel de la Cruz, con la colaboración de Odette de Asa. Los estudiantes también realizaron un tour por las emisoras Primera 88.1 y la calle 96.3 FM en Bávaro. Y participaron en el programa televisivo de Frente con la Comunidad en Televisión del Este. Blue Star Productions & Promotion invita a todos los interesados en el tercer taller de comunicación integral, que iniciará el próximo martes 3 de septiembre 2024. Para mayor información, comunicarse con Leonel Atavera a los teléfonos 849-340-5555 o al 829-842-8813. Felicidades a los graduados y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos de comunicación. ¡Suscríbete al canal!